A través de esta herramienta, podemos monitorear todas las zonas Wi-Fi desplegadas en el país, lo que nos permite conocer en tiempo real si alguna de ellas presenta alguna anomalía en el servicio, que nos permite tomar medidas preventivas y correctivas de manera oportuna para garantizar la calidad en el servicio a los colombianos. Estar uno conectado a ese maravilloso mundo de la tecnología, le cambia la vida a cualquier persona. Y eso es lo que hemos tratado de hacer a través de todos estos años, gracias a ese maravilloso equipo que tiene Mintic. Entre las funcionalidades del Centro de Gestión y Monitoreo, podemos encontrar el volumen demográfico como se presenta en el país. Podemos ver también en tiempo real el uso y apropiación que se le están dando al Internet gratuito que están utilizando los colombianos. Esto va a ser muy importante porque vamos a poder construir alianzas estratégicas para poder de alguna u otra manera avanzar en el proceso de información y algo muy importante de servicio al ciudadano. Esto genera productividad, esto genera capacidades que antes eran casi que imposibles de obtener, de manera que el beneficio es infinito y geométrico. Este centro de monitoreo nos va a permitir tener unas estadísticas en la mano que nos permita tomar decisiones con los gobernadores, con los alcaldes, con los corregidores, para que en beneficio de la población podamos implementar políticas públicas verdaderamente aterrizadas en región. ¡Gracias!